Hola y bienvenidos a HomoCognito Soy Tom Fitzgerald Apriza Zagari y bueno, tenemos un programa muy completo que lo vas a encontrar en Odyssey y en Rumble y que tiene que ver con la conciencia multidimensional ¿Cómo entender la primera dimensión? la segunda, la tercera ¿Cómo saber de la cuarta dimensión? y obviamente ¿Cómo pasar a una quinta? aquí yo te dejo un programa muy completo que obviamente lo vas a encontrar en Odyssey y en Rumble porque pues ya sabes de que hablar de estos temas amplios a veces no le gusta a la plataforma que ustedes están entrando porque es lo más comercial pero vas a tener los enlaces aquí abajo de lo que vendría siendo este tema de conciencia obviamente pues sí, me interesa que pues tú sepas completamente y no te dejes engañar y que pues te jales también para tener otras otras opiniones en otros programas y sobre todo con diversa gente para ver qué te resuena yo aquí te dejé también unos cuadros sin ópticos para que te des una idea de que pues no está tan fácil como venir de hacer un video de tres minutos en TikTok tratándote de convencer de que ya estás en la quinta dimensión no estás a punto de cuando francamente sí está cambiando nuestro entorno sí pero de aquí a que seas un ser andrógino para eso hay que pasar primero por la cuarta y bueno por mi parte es todo esto fue Prisa Sagaria que tengas buen día buena tarde buena noche vas a encontrar aquí abajo los enlaces y el link tree para desplazarte a lo que es a Odisee y a Rumble bye bye